En el estudio central, ¿no? Sí, en el búnker de la cocina. Lo que pasa es que habitualmente salgo con el fondo difuminado. Y hoy se ve. Hoy se ve porque estoy con el teléfono móvil y no sé cómo difuminarlo. De momento, entonces... Muévete muy rápido. Así, así, no me muevo muy rápido. No, pero bueno, yo creo que la información que se puede ver no verbal detrás mía no deja de ser una batidora y el cristal de la galería. Sí, no lo digo peyorativamente, pero muy anodino todo. Sí, sí, sí. Bueno, es una cocina... Está guay. Comparada con otras cocinas donde he estado, está guay. Está más guay que la mía, ¿eh? Sí. Mira, esto es un... Aquí vamos a hacer un... Pues aquí hay... Fíjate, hay unas cosas y... Bueno, pero bueno, sí, es una cocina guay. Estándar, estándar. Súper bien. La iluminación, dice Buttercup, que es buena, ¿eh? Bueno, pues hoy no tengo el arro de luz. Todo es iluminación superior, ¿eh? Mira, esa de ahí. O sea, que guay, guay. Muy bien. Y además, hoy no tengo el micrófono... He utilizado los cascos de José María García. Sí, sí, súper bien. Te veo muy butanito. Muy bien, tío. Sí, 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 verdad. ¡Uh, buenas noches y saludo! Bueno, un saludo aquí a mi amigo Edu Mutante, que está ahora mismo... Bueno, ahora no, pero está... Lo ha cogido Tony Clapés para el... ¿Al Edu Mutante? Al Edu Mutante, sí, sí. Está en el programa de Tony Clapés imitando a, bueno... Bueno, a toda la peña que imita él. Hostia, qué bueno, qué bueno. Muy crack, muy crack el Edu Mutante, ya ves. Sí, sí. Bueno, tú también la estás petando. Oye, escúchanos antes. Vamos a poner tu intro, tío, y todo. Ah, por favor, por favor. Llevamos como dos meses sin poner tu intro, ¿sabes? Es que no me acordaba de ella. Las noticias, mira, el hijo de la Gran Brawiki quizá ha bautizado tu sección muy correctamente como Las Noticias con Raventós. Las Noticias... Yo luego voy a proponer un nuevo nombre, a ver qué tal. Pero bueno, que está guay este de Las Noticias. Las Noticias, está bien. Las Noticias. Sí, está bien. Siempre mola mucho poner el plural en el artículo y singular en la palabra, ¿eh? Eso. Los Caramelos. A ver, Las Noticias. Eres un monstruo de fea cabrona, por ejemplo. Todo eso, o sea. ¿Cómo estáis? Las ovejitas. Claro. Bueno, pues ya está. Vas a retransmitir la vuelta a España, exacto. Vas a retransmitir el tour, todo este rollo. Estoy en la moto 2. Bueno, Raventós, espera. Aquí la tengo, aquí la tengo. Amigos, amigas. Vamos, vamos. Después de la pausa de verano, todo son novedades. Todo vuelve. Vuelve, Raventós, con Las Noticias. Venga, vamos. La opinión de Raventós es maravillosa. Mira lo que es, esas canas. Pues yo, mira, puedo dejar la opinión de Raventós, pero hay un hombre que hace tiempo que le voy dando vueltas y es el, como, estas noticias son, estas noticias, hay algunas noticias que son de, bueno, de portales de informativos normales y corrientes, pero a mí las que más me gustan son esas que tienes que rebuscar un poco, que son como el socarrat en la paella. Las del fondo de la olla, ¿eh? Claro, claro, que el socarrat, dices, está quemado. No está quemado. No. No está quemado. Está buenísimo. Pues eso es lo que... Esa es la que te... Y ahí te alimentas tú, en ese... Eso... En ese medio natural me... En ese ecosistema. Yo me alimento. Sí. Sí, sí, ahí, ahí, ahí voy. Ahí estoy, ahí estoy. Como un pequeño, como un pequeño, ¿cómo se llaman esos? Los osos microscópicos. ¿Osos microscópicos? Tartígrados, como un tartígrado. No, no, no conocía yo, no conocía yo, no. Los tartígrados, que son como osos microscópicos con una gran boca, extremófilos. Uy, madre mía, eso suena... Que al que le va el rollo extremo, ¿sabes? Claro. BDSM y todo eso, ¿sabes? Parkour extreme y todo eso. Pues sí, no, bueno, no sé, después ya de... De, bueno, ya de saber en las coordenadas de las que nos vamos a mover. No sé, no sé. Claro, tú has de decir, hemos de decir, claro, ahora estás trabajando en la radio. Entonces, tienes un gran... Bueno, sí, supuestamente. Te dan, tienes un gran, una gran, ¿cómo se llama esto? Biblioteca, ¿no? Un gran surtido ahora de noticias a las que iré a buscar. Tengo noticias, sí, debo decir que hay una... Estoy haciendo una labor ahora de reciclación de noticias, ¿vale? Pero que yo creo que igualmente son socarradas. O sea, que tienen ese... Cuando la acabas de leer, dices, no está quemado, está socarrada. Bueno, recordemos grandes éxitos de Raventós, como la vaca voladora que golpeó a un señor en la espalda. Obviamente. Como era el Oumuamua... Oumuamua... Ya, Mayumana, el Mayumana. Mayumana, y espera, ¿cómo era? Ostras, no me acuerdo. Blade, Blade Silvano. Blade Silvano, Blade Silvano, que era un señor, señora, que se hizo pasar por señor durante 25 años, ¿no? Efectivamente, que ponía que el juicio iba a ser en junio. La noticia la dimos en mayo. Eso. Pero ha habido, ha habido, sorprendentemente, ha habido un silencio informativo sobre este... O sea, no hay nada. No ha habido novedades sobre el caso Blade Silvano. Yo cada X tiempo entro en Google y pongo Blade Silvano. Y me salen las noticias de mayo. No hay novedad, no hay novedad. Qué fuerte, tío. Oye, saludo, Maga. ¿Qué pasa, bonito? Acaba de llegar Maga Play Music, un saxofonista que se te va la pelota, tío. Jolín. Sí. Además, siendo saxofonista, me parece una sincronicidad muy curiosa que se parece mogollón al cantante de Madness, tío. Bueno, pues mira, ya tiene las dos cosas. El rollo esto, sí, sí. Maga, bonito. Claro. Mira, y el Koala. Mira, va llegando la peña aquí, al informativo. ¿Qué pasa, Koala? Muy bien. Koala, ¿qué pasa? No te conozco, pero como si te conociera ya. Claro, de toda la vida, hombre. Ves los píxeles ahí conformando el nombre, pues ya está. Bueno, pues, ¿qué traes en esas coordenadas, Baca Poblador? Vale, pues a ver qué os parece la primera. Detenida. Bueno, esa noticia, a priori, dirás que, o puedes pensar que no es noticia. Bueno, vamos a ver. Detenida una conductora por hacer una infracción grave. Que dice, bueno, joder, por desgracia, hay mucha gente que hace infracciones graves y no detienen. Esta sí. ¿Podría ser esa la noticia? No. Vamos a ver. Ahora ya vamos a viajar un poco en la noche y nos vamos a Bukhara, en Uzbekistán. Estamos en Bukhara, Uzbekistán. Vamos, esto queda... Efectivamente. Y la policía que ha detenido a esta persona, a esta notora, es la policía de Bukhara. La policía de... Cuidado, no te quieras cruzar tú con la policía de Bukhara. Sí, porque eso de decir, por ejemplo, la de Nueva York, que primero dispara y luego pregunta, estos primero disparan y luego disparan. Estos no... Ni siquiera preguntan. No hay posibilidad de recurrir la multa. Recurrir la muerte, creía que ibas a decir. No se puede recurrir la muerte. También tampoco se puede recurrir la muerte. La cuestión es que la policía de Bukhara se vio obligada a detener un coche conducido por una profesora de... Sí, una profesora o una profesora de guardería. Bueno. De una Yarding Fans, donde van los niños pequeños. ¿Comiten errores también estas personas? Por supuesto, hombre. No dejan de ser personas. No dejan de ser personas. Y, es más, un error de una profesora de Yarding Fans puede ser catastrófico. Porque si no consigue, por ejemplo, que el niño pequeño ya deje el pañal para ir al lavabo solo, eso es una catástrofe en una casa. ¿Cómo tendremos un adulto cagándose encima si no ha tenido la guía de esa persona? Claro. Y gastando recursos públicos de los pañales de adultos. Totalmente. Claro, o sea, en una línea, yo qué sé, como qué bello es vivir, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera existido? Claro, esta mujer... O sea, si desaparece... Claro, hay una serie, una clase entera. La clase de Alsasquirol, toda esa clase, serán adultos disfuncionales que se cagarán encima porque no han tenido la guía de su profesora. Claro, tú imagínate esos adultos ahí en Uzbekistán cagándose en la calle, detenidos por la policía de Uzbekistán porque precisamente están haciendo un escándalo público. Claro. Ah, pues fuisteis vosotros los que iniciasteis este vuelo de la mariposa, ¿no? Este efecto mariposa en el que... Claro, pero tranquilos porque no ha pasado. Simplemente era un suponiendo que estábamos haciendo nosotros ahora. No ha pasado. Vale, vale, vale. No ha pasado. Podéis decir, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me informas de que la persona detenida es profesora en una cuardería? ¿Por qué? Pues vamos a ver. La policía la detuvo porque de lejos vio un movimiento en el coche. Mucho movimiento en el coche. Mucho. Mucho movimiento. A ver qué pasa. Le dan el alto, ya ni los papeles, ya directamente ya la hacen bajar del coche. Y resulta que dentro del coche no llevaba ni uno, ni dos, ni tres. Llevaba 25 niños. ¿Pero para qué quiere tantos? Porque lo de la clase de los Esquirols. Toda la clase de los Esquirols estaba dentro del coche. ¿Pero dónde iba? 25 niños. Pero que no caben 25 niños. Pero como... Pues estaban dentro. Esto sucedió el pasado 17 de septiembre. ¿Era Ana Obregón? Te pregunta Buttercup. ¿Era Ana Obregón? Era Ana Obregón. No, porque no tenía su poder adquisitivo. Si no, Ana Obregón hubiera podido llenar todo un coche de nietos. Un SUV. Podría haber llenado un SUV. Sí, sí, sí. Todo de nietos ahí. Venga, hacer posados en verano todos ahí. De equipo de fútbol. De clones. Pues mira, esto sucedió relativamente cerca del tiempo. Hace el 17 de septiembre. Y lo que parece es que la profesora estaba llevando a los niños a su casa. ¿Por qué? Porque se ve que se le estropeó la furgoneta de la guardería. Hostia, vaya marrota. Y ya era muy tarde para avisarle a los padres. Así que, ¿qué hizo la chica? Cogió su Chevrolet Sport. Que para que nos hagamos una idea, sería como un Renault Clio de aquí. A ver, voy a buscarlo un momento. Espera, que te dejo en negro. De tamaño, yo creo que es como un Renault Clio de aquí. Sport. Sport. S-P-A-R-T. Vale, aquí lo tengo. Es este coche. Chevrolet Spark. De tamaño. Y este más pequeño, yo creo. Y a 25 niños aquí. Pues a 25 niños, no, no. Y además, si cualquiera persona que lo busque, pueden buscar el vídeo en Twitter y YouTube. Está subido, ¿eh? No, aquí hay comedia, pero hay reía también. Está el vídeo. Sí, sí, está el vídeo. Lo que pasa es que… Está haciendo como los coches de payasos, ¿no? Sí, sí, sí. Que van saliendo. Sí, de hecho, se veía, se veían como tres o cuatro niños en el maletero y otros tantos de copiloto. Y algunos salían llorando, de acuerdo, es verdad, pero había otros que salían riendo. No todo era largo más ahí, ¿eh? Claro, claro. En la guantera llevaba tres, dice Ivanovich. Claro, y mira, dice Rocío, no me parece nada loco. Dependiendo de los recursos, me parece admirable, claro, que se haya querido hacer cargo del marrón de, oye, pues tengo que llevar a un niño a casa, pues tira con lo que hay. Claro, claro. Es que no es oro… O sea, sí es oro todo… Bueno, no es oro todo lo que… O sea, no está sucio todo lo que está manchado en este caso, ¿vale? O sea… El viento ha salido ahí. Sí, sí, es sucio. Por la cuida, ¿eh? Sí, sí, ha habido gol, pero tocando larguero, ¿eh? Hostia. La cuestión es que la conductora la detuvieron, pero lo más sorprendente de todo es que dijo, afirmó a la policía, que no era la primera vez que lo hacía esto, ¿eh? O sea, que ya la había hecho antes, ya había tenido problemas con la furgoneta y que ya la había tenido que hacer otras veces. Entonces, por eso decía lo de que está sucio pero no tanto. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la profesora incumplió las normas de tráfico, se le fue bastante a la flapa. Bueno… ¿De acuerdo? Sí. Ya, ya, pero resolvió la papeleta porque, te imaginas, esos padres de Uzbekistán… Los padres de Uzbekistán no trabajan en tiendas de electrodomésticos o en oficinas de laboratorios. No. Están en granjas que están entre sí separadas a kilómetros. Claro, 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 que el niño no se puede ir… Estoy haciendo aquí una suposición que no tiene ningún sentido porque probablemente es una población que esté muy… sea más… viva más en la tecnología que yo, que estoy en Gabá. Pero bueno, vamos a pensar eso, ¿no? Me los imagino como muy separados, ¿no? Hombre, y también depende del momento porque… Es lo que dicen por aquí, dice Buttercup que, claro, de los 80 íbamos con todos nuestros primos, los hermanos en un 5.000 a la playa, íbamos 400 y también el hijo de la Gran Brauiki dice que, claro, que los que más llorarían en este caso de la profesora eran los que iban en las ruedas. Entonces, todo depende del contexto, ¿sabes? Claro, en la rueda hay mucho movimiento circular. Ahí sí que… pero bueno, a ver. No hubo ningún herido, también hay que decir. Esto, ahora me siento un poco como en Aruseros o en Zapeando, que se hagan un vídeo de alguien que se pega a un ostión padre y siempre acaban diciendo, no hubo heridos. Tranquilos. Aquí tampoco hubo heridos. Lo que quiero decir, el aspecto, el tema legal aquí, no legal, no moral, es vosotros conocéis actualmente Cataluña, Barcelona, Madrid, es igual, en cualquier parte del territorio o cualquier territorio que conozcáis vosotros, ¿conocéis alguna guardería, obviamente una guardería que no se pague 2.000 euros al mes, porque si se paga 2.000 euros al mes sí que lo hacen, ¿dónde los profesores lleven a los críos al colegio? No, 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 ostras, no, esto es un extra que se paga. No hay. No hay. O sea, la mujer dio un paso al frente. Claro, que se te ocurra a ti, que se te ocurra a ti, como me pasó alguna vez, llegar 15 minutos tarde a la guardería a recoger a tu hijo. Verás la broncaza que te cae. Ya, buah, te humillan allí delante, ¿no? Se te come la tierra. Efectivamente, ¿y qué hizo la mujer? En cambio, dijo, hay que buscar una solución. Fue expeditiva. Y la solución fue hacer parkour extreme. Bueno, a veces uno tiene que escoger el mal menor. Claro, 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 claro. Que se quedaran toda la noche ahí, porque también habría que ver cómo son las guarderías en Uzbekistán. Claro, igual están rodeados de lobos por la noche, ¿sabes? Y tienen que estar ahí los niños. Claro, que hay que salir. De allí hay que salir. Antes de que caiga, y aparte es tierra de vampiros y toda esta movida, antes de que caiga el sol, vienen las criaturas de la noche, ¿sabes? No, no, para casa. No, 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 Aire. Entonces, yo, vamos, yo, aquí hay muchos matices. Muchos grises. Hay mucho claro oscuro. Total. Y yo creo que esta mujer, a pesar de que se le fue un poco la flapa, yo creo que hizo una muy buena… ¿Cuál es el nombre de la señora? ¿Lo sabes? Pues no, 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 si, no lo, es que tengo, no lo vi. Si lo hay puesto, no lo vi. Señora profesor Avic, héroe para unos, villano para otros, ¿no? Sí, si alguien quiere buscarlo en el internet, guardería Uzbekistán detenida, pero yo creo que no salió el nombre porque si no lo hubiera puesto. Sí, sí, sí. Pero no salió el nombre. Venga, vamos con más cosas que nos hacen servir como, crecer como ser humano. Científicos encuentran la solución definitiva para no tener mal aliento después de comer ajo. Hombre, esto está muy bien. A mí me gustan las tostadas con ajo y eso, que cómo… Claro, claro, y está bien, y luego a posteriori, si tienes que hacer alguna actividad que reclame de la atención de otra persona y que, o sea, una actividad que se haga muy próxima por algún motivo u otro, pues, claro, hay un aliento ajo potente. Claro, y evitar el efecto pestañas, pestañas enrolladas para adentro, todo eso, ¿sabes? Claro, el efecto… ¿Sabes cuándo tiras lejía al lavabo que vas a orinar y te sube el…? Todo el mao. Evitarlo. Que se puede… Ahora, o sea, después de esto, cualquier persona, como por ejemplo tú, Jordi, que te guste el ajo, vas a conseguir evitar ese olor. Lavarse los dientes, pregunta por ahí, Rocío. Es una opción, pero si habéis probado a lavar los dientes, el olor ajo persiste. Persiste. Sí, se queda un rato, se queda un rato. O sea, que a ver, que a lo mejor te lavan los dientes, persiste, pero luego a la hora… Te queda el regusto, ¿eh? Imagínate un momento, imagínate que estás en un bar de Uzbekistán y te ponen ajo. Y no tienes… No tienes… Cepillo. Listerine. Estás en la selva y eres el último superviviente y te comes un ajo, que es el último que hay. Hostia. ¿Vale? Qué manonada, tío. Imagínate, vamos a ver. Atención, voy a leer textualmente. Sí, sí, me interesa, me interesa. Dice, el ajo es uno de los alimentos típicos de la dieta mediterránea, pero también se puede convertir en nuestro gran enemigo. Una vez nos lo hemos comido por el regusto, muy bien, sí. No sé si recordáis lo que decía Victoria Beckham cuando su marido jugaba en el Madrid, era que España huele a ajo. Me supo fatal que dijera eso. Digo, pero ¿qué hablas? ¿No tal? ¿Tú qué dices? Bueno, tampoco hay que darle a esa mujer, pues lo que dice, pues tiene la importancia de un ajo. O sea, no, tampoco no… Es que diga. Bueno, la cuestión es que, atención, hay ciencia de por medio, ¿eh? Aquí no… No hay… No, es que me lo dijo el vecino del tercero. No, no, no. Hay estudios y todo. Sí, sí, atención. Lo podemos buscar. Los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio… Esto ya da prestigio. No la Universidad local. No, no, estatal del estado de Ohio, ¿eh? Un montón de… ¿Oís un ruido extraño? Sí, se ha escuchado como un… Vale, es que… Sí, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Está todo controlado. Está en la vajilla funcionando y entonces a veces hace un ruido con la pica y hace ruido de agua. Pero no pasa nada, está todo bien. No, no hay… No sufrimos por… Está todo correcto. Vale, vale, correcto. No, no, por mí no os preocupéis. Bueno, Ohio, se está tal. Pues han dicho un estudio y han descubierto que… A ver si adivináis qué otro alimento consigue contrarrestar el poder del ajo. A ver si… Pan, pan. No sabe… Eh… No. A ver, no digo… Un momento. No digo que no, pero en el estudio este no era pan. Leche, dicen. Sí, no, leche de almendras, lentejas. No, no, lentejas tampoco. De momento, quien más se acerca es leche. Yogur, yogur. Premio para… Premio, premio. El yogur natural con leche entera. No desnatada o semidesnatada. Ni mierdas de esa de leche de avena y de… Eso es una mierda, eso no. Yo bebo eso, está buenísimo, hombre. Sí, no, no. No te digo que no esté bueno, pero no es leche. No vale para la cosa, ¿no? Pero aparte no es leche. Es bebida de avena, no es leche. Claro, claro. Y aunque sea blanca… Ordeña una almendra, ¿sabes? Ordeñala, a ver si puedes. Y lo que te quiero decir es que si te comes un ajo y te tomas la leche de cebada, tampoco te hace nada, ¿eh? Claro, es que es nulo. Es decir, te has de coger un yogur natural hecho con leche entera… Entera. Que impide que casi todos, ¿eh? No todos, ¿eh? Casi todos los compuestos volátiles que provocan el olor de ajo salgan hacia afuera. Pero volátil quiere decir que te puede explotar la boca. Entre otras, claro. Hombre… Si se acumula mucho gas de ajo en la boca, ¿te puede explotar? Pues no sé si visteis, ayer por anoche, en Oxford, hubo una explosión, creo, de un depósito de gas. Ah, sí. Pues en este caso, lo mismo no. Pero si tú acumulas mucho compuesto volátil de ajo en la boca y no abres… Acabaría igual a… Quizás pasaría un poco, un rollo fakir, pero explosión habría. Puedes… los eructos estos de ajo, puede ser que se han debido… Bueno, la cosa es que el yogur lo anula, ¿no? Todas las enzimas estas. El yogur… El yogur… Pero cuidado, ¿eh? Cuidado la ciencia como es, que siempre aquí en este espacio… ¿Cómo es la ciencia? No te va a decir la ciencia que anula todos los compuestos volátiles. No, anula casi todos. Claro, claro, para que si no funciona, tú no puedas buscar responsabilidades. Claro, claro. ¿Tú esto no te anuló los que tú querías? Claro. No, es que el Instituto Estatal de Ohio decía que todos, todos no. No, 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 no. Casi todos los compuestos volátiles. Aquí tengo el documento. Casi todos pone. Casi todos, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, pues bueno, yo no lo haré, porque la leche y yo no somos amigos, pero… Claro, claro, claro. Ahora, la siguiente fase de la investigación es encontrar otro compuesto que no sea yogur para evitar el… La gente que no toma lácteos. Para las personas que los lácteos no los tomáis, porque algo tiene que haber. Yo confío mucho en la Universidad Estatal de Ohio. Hombre, en la estatal, si fuera la local o la provincial, menos, porque tiene menos recursos del Estado y tal, pero es que estamos hablando de la estatal, ¿eh? No, no, claro, aquí estamos hablando de un Estado en Estados Unidos, no sé si convendréis conmigo que es así, pero un Estado en Estados Unidos es como… no sé si es como una comarca o no, no es como una comarca, o como una provincia mejor. Yo creo que un Estado, depende del Estado, Texas es más grande que España, creo. Es a todo el país. A todo el país, sí, sí. Pues imagínate, o sea, imagínate, imagínate. La Universidad Estatal de Ohio, aparte de Ohio siempre… Oío, 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 ¿eh? Oío, 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 os tengo ahí el cuento. Díjate tú, sin comerlo ni beberlo, acabo de construir la frase más larga de la historia sin consonantes, tío. Oe, oío, ¿eh? Oe, oío, oío, ¿eh? Te las has aspirado, pero a verlas aislas, ¿eh? Las has aspirado. Oe, oío. Oe, oío, 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 oío. Yo tengo para otra noticia… Sí, claro. Ah, vale, pues mira, esa es espectacular. Bueno, como no voy a venderlas así. Abren una cápsula del tiempo de los cientos años de antigüedad. Hostia. Y esto es lo que encuentran en su interior. Ojo, que me estoy convirtiendo, por necesidades de la profesión, en el rey del clickbait. Sí, sí, porque ahora será un papel y una mierda que te comes. No, 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 no. Yo no voy a avanzar, pero es que, claro, si ya en el titular pongo lo que encontraron… No, claro, mal. Ya no tiene, no tiene. Vamos a darle… Venga, continuamos en Estados Unidos y ahora estamos en la Academia Militar de West Point. Hostia, esto ha salido en pelis y todo también. Claro, claro, ahí ha habido… No, pues no. Sí, West Point no sé dónde estará. Ah, creo que está en Washington. Washington. Está en Washington. Bueno, la cuestión es que, otra vez, investigadores de nuevo, de nuevo la ciencia. La ciencia es siempre presente en el Socarrat, en la noticia de Reventos. Investigadores del West Point, de la Academia Militar de West Point, abrieron una cápsula del tiempo de hace 200 años que los militares de entonces dejaron debajo del monumento a Tadeusz Kostiuszko. Hombre, el Tadeusz Kostiuszko, quien no lo… Entiendo que tú lo conoces, Jordi, yo también, pero quizá hay gente que no. Quizá no. No sabes quién es Tadeusz. Tadeusz, si entras en su Wikipedia, pone que luchó en la independencia de Polonia y también en la de Estados Unidos. Claro, el Tadeusz. Entonces, le hicieron una estatua ahí en West Point. Muy bien. Y la cuestión es que… ¿Cómo era el apellido, perdón? Kostiuszko, 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 como si fuera un delantero polaco de los años 80. A mí me suena a algún tipo de cocidos o bucos, ¿sabes? Un Kostiuszko. Pásame, ponme un Kostiuszko. Un Kostiuszko, pero que sea vegano, por favor. Sí, sí, por supuesto. Te lo prepara Tadeusz. Kostiuszka. Kostiuszka. Pues la cuestión es que algún militar de entonces guardó esta caja del tiempo a los pies de la estatua del Tadeusz. ¿Vale? Entonces, lo que esperaban encontrar dentro eran o cartas manuscritas, monedas, diarios, artes, yo qué sé, restos de alimentos, libros. Bueno, estaban todos los que estaban ahí la noche anterior, estaban emocionados. Incluso hubo algunos que no pudieron dormir. Hostia, fuentes oficiales, ¿no? ¿Lo confirman eso? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero ya no solamente que no pudieran dormir por la emoción, sino que hubo… Hubieron algunos soldados de West Point que no pudieron dormir porque pasaron toda la noche en las whiskerías de alrededor de West Point. Pero de los nervios era, era por los nervios, ¿no? Claro, no podían dormir, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a una whiskería. Claro, incluso uno se tomó un vasito de leche y tal, templado, pero no le funcionó. Y a la whiskería. Porque se habían comido un McDonald's con mucho ajo y dice, voy a tomarme un yogur por si acaso esta noche hay triunfo. Bueno, la cuestión… Al amanecer, llega al amanecer el West Point. Ya estamos, ahora mismo estamos en la sala con todos los historiadores, altos mandos militares, montón de cadetes, algunos un poco perjudicados de la noche anterior. Todos preparados allí para ver lo que habían guardado allí militares como ellos, pero hace 200 años. Abre la cápsula y… No te puedes imaginar lo que encontraron dentro de la cápsula. Un dibujo de un pene, un dibujo de un pene. Paul Hutchon, arqueólogo de la academia, fue el responsable de meter las manos dentro. Se puso unos guantes como el… como el que… ¿cómo se llama el… el manporrero de los caballos? ¿Así? Y venga, pa'l cilindro, ¿no? Claro, claro, porque a ver qué hubiera que encontrar allí. Se cagó aquí un soldado de hace 200 años, ¿sabes? Entonces, metió los brazos dentro de la cápsula y… al sacar los brazos, las manos vacías. Una mierda. ¿No había nada? Es que has dado en el clavo, Jordi, cuando has empezado… ¿Qué has dicho que había dentro de la cápsula del tiempo? Yo no me acuerdo. Yo creo que has dicho un bucho cada dos segundos. No sé qué, y una piedra. No sé. Yo creo que… Claro, cuando tú has dicho lo que había, digo, hostia, Jordi, ya me ha jodido la noticia, voy a tener cara de púquer porque ya es lo que había. Es que no me… Es decir, había piedras y una sábana. Esa es la mierda que había dentro de la cápsula del tiempo. ¿Piedras? Piedras y una sábana. La sábana, imagínate, que la sábana te acercabas y te daba los buenos días. Así que la sábana… Claro, claro, claro. Paul Huchon… Qué poca imaginación. Imaginaos a Paul Huchon con los guantes hasta aquí arriba, enfadado como una mona. Hombre, tú verás. Pero enfadado como una mona porque ese hombre esperaba ahí. Estos imbéciles. Sí, sí, dijo, no quiero… Textualmente, estoy leyendo textualmente lo que dijo Paul Huchon, no quiero pensar por qué se tomaron la molestia estos gilipollas, refiriéndose a los soldados de hace 22 años, de meter esto dentro de esta caja, debajo del monumento de Tadeus y no poner una mierda dentro. O sea, que tienen toda la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí está. ¿Por qué mierda? Ahí está. Hacen una pregunta. Zatan, bonito, un abrazo. Dice el hijo de la Gran Brawiki, ¿piedras de fumar o de lapidar? Claro, porque si son de fumar sí que tienen un sentido. No, no, no. Tal como… A ver, también… Para los bultos del futuro, para cuando vengan los bultos del futuro. No lo han concretado, pero yo creo que por el enfado… Pues no te pierdes nada… Perdona, Raben, no te pierdes nada, Buttercup, porque dentro de la cápsula del tiempo no había nada. Piedras y una sábana. Y una sábana. Yo creo que piedras de fumar no había nada. No era porque si no Paul Huchon diría, pues mira, al menos se podía utilizar para hacer unos tiros de la risa. Pero, nada, o sea, pasados unos días, según el diario USA Today, aseguró que sí que habían encontrado algunos objetos dentro de la cápsula y que no habían buscado bien. Que el Neta se empadó a la primera. ¡Esta mierda! Y se fue, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que no buscó el sucarrat. El sucarrat no lo buscó. No buscó el sucarrat. Sí, mira, Buttercup. Claro, que Buttercup es arqueóloga. Dice que estáis hablando de la caja de USA&A. USA. Al final había cosas, pero había mucho polvo, dice. Sí que había cosas. O sea, lo que encontraron fue algunas monedas y una medalla conmemorativa de 1826. Ah, bueno. Igualmente, igualmente, dices, tanta historia, tanta historia para la mierda, para... Ya, ya, pero a tiro hecho, a posterior. ¿Y tú qué pondrías en una caja del tiempo, por una cápsula del tiempo? Claro, no es fácil. Hombre, yo pondría un CD de Rafael. Pero es atemporal, hombre. Rafael llegará al siglo XXVII. Ah, vale, entonces no. Pues, hostia, es que ahora me pillé... A lo mejor un teléfono móvil antiguo, el primer iPhone que tuve. O Nokia, por ejemplo, lo puedo poner. Claro. Pero algo personal, ¿no? Porque, claro, yo si abriera una cápsula del tiempo me gustaría saber qué hacía esa peña, ¿sabes? Entonces, una carta... Oye, he estado aquí. Yo te tengo que decir que siendo un poco tacaño, no pondría nada, porque a mí no me jodáis. O sea, una de esas ya... Me lo quedo yo para mí. Yo realmente no me había planteado nunca, si yo pusiera una cápsula del tiempo, qué pondría dentro. Lo que sí que he intentado entender es qué mierda pasó por la cabeza de la persona que hace 200 años dijo, voy a poner... Vamos a hacer esto en mi vida. Vamos a hacer esto. Mi teoría es que un soldado le dieron la caja con las cuatro monedas, en las piedras y el sol, pero no para guardarla ahí, sino para llevarla a otro sitio. Oye, deja esto en el almacén o lo que sea, ¿no? Claro, y mientras la estaba... Llévala al almacén. Y mientras la estaba llevando, le dijeron, James, vente un momento que vamos a hacer un castellé. Vamos a hacer un ejercicio militar, ¿vale? ¿Y qué pasó con James? Que estaba al lado de la estatua de Tadeus. Y dijo, pues la dejo aquí. Aquí mismo. Y luego venga por ella. Y ya el tiempo ha ido haciendo que las capas tectónicas lo fueran absorbiendo. O sea, fue toda una casualidad, ¿no? Bueno, sí, sí. O sea, que es que James olvidó, James olvidó. Pero bueno, gracias a él conocemos a Tadeusz Krasowski, ¿no? Claro, pues mira, algo hemos... Mira, dice el hijo de la Gran Brawiki que él pondría croquetas que le gustan a todo el mundo. Y va a hacer capucho. Bueno, ya, pero que las ponga envasadas al vacío. Al menos, para que cuando las abran, qué sé por qué, si no... Claro, pero mira, Don Midra pondría una hamburguesa del McDonald's porque en 200 años sigue fresca. Ah, bueno, eso sí, por supuesto. Y se puede utilizar como comida o como arma arrojaliza. Sí, te parte una ceja, una hamburguesa del McDonald's a 200 anchos. Jordi, ¿qué horóscopo eres? Sagitario, ascendente sagitario. Vale, muy bien. Pues mira, tengo el horóscopo del amor. Es del 27 al 3 de octubre. O sea, ya está pasado, pero puede servir igualmente. Sí, todavía estas cosas se extienden. Es el horóscopo del amor. No es un horóscopo cualquiera, ¿eh? Es el horóscopo del amor de Adulanshens.cat. Vale, perfecto. Vamos a ver. Entonces, a ver, dice... Bueno, esta semana ya no. Sería la semana pasada, ¿eh? Esto que te estoy hablando te pasó la semana pasada. Ya te ha pasado, vale, vale. Sí, ya te ha pasado. Esta semana busca la diversión y la aventura en el amor. Claro. Bueno, ¿vale? Claro, quién no, ¿no? ¿Quién no? Bueno, sal de tu zona de confort, cuidado, el coaching ya de nuevo presente, y explora nuevas experiencias con tu pareja o en citas. Pero el autoamor no vale, porque digo, salí de mi zona de confort, pues yo normalmente si no estoy cómodo, ¿sabes? Aquí lo que pone, no pone nada de autoamor. Y luego dice, mantén la pasión viva. Bueno, vale. Esto es lo que te pasó la semana pasada. No sé si... No, no lo cumplí nada. No cumplió nada. ¿Alguien más quiere que le digamos...? Sí, Cáncer y Aries. Cáncer Rocío y Aries Watercup, dice. A ver, Cáncer, espérate. O sea, perdonad que lea el horóscopo pasado, pero tiene el mismo valor que el... Es que el del buenísimo. Hay del buenísimo, del de ahora, que le he ido buenísimo. A ver, ¿cuál me ha dicho Cáncer y Aries? Cáncer, Aries y Virgo. Porque Aries me dio cuenta... O sea, Cáncer no lo copié. Bueno, Aries sí, Aries sí, espérate. Aries sí que lo tengo. Espérate. Aries, Aries. A ver, dice, Aries, esta semana el amor está en el aire. Vale. Bien. Si estás soltera, soltera o soltero, podrías conocer a alguien de manera inesperada. Podrías, ¿eh? No quiere decir que pasara. Claro. Pero tienes que estar soltero o soltera. Sí, sí. Fíjate, hay condicionales en la ciencia y condicionales en la astrología también. Tampoco se mojan, ¿eh? Podrías. No, no, podrías. Ojo, dice, si tienes pareja, planea una cita sorpresa para mantener la llama encendida. Claro, pero es el de la semana pasada. Tendrías que utilizar el tiempo verbal correcto. Si tienes una pareja, planeaste. Si tenías una pareja, planeaste. O sea, bueno, si tienes pareja, se supone que ya la tenías la semana pasada. Se supone, ¿eh? Claro. Bueno, tenías que haber planeado una cita, una cita sorpresa, no cualquier cita, ¿eh? Una cita sorpresa. Dice, te voy a llevar a ver un concierto, ¿de quién? De Kiko Rivera. Hostia, qué sorpresa. Vale. Con el fin de mantener la llama encendida. La llama encendida, fíjate que de momento le he tocado a Aries y a ti también. Ya se repite eso. ¿Alguna petición más? Sí, bueno, Rocío se ha quedado sin saber, ¿no? Cómo le fue la hora la semana pasada. Y Virgo, Virgo, ¿tú eres por ahí? Virgo. Sí, sí, Virgo creo que también. Es Virgo, aquí, vale. La semana pasada, o sea, la semana pasada, es que claro, es complicado. Estoy conociendo de catalán y aparte, dice, la semana pasada te deberías haber enfocado en el equilibrio. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado en la frase, ¿eh? O sea, enfocado en el equilibrio. ¿Qué equilibrio? Bueno, si es malabarista tiene mucho sentido. Claro, deberías haber evitado las críticas excesivas. Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí hay mandanga, ¿eh? Y también tendrías que haber encontrado la armonía en tus relaciones. No en tu relación, en tus relaciones, ¿eh? Ahí ya, por el amor. Pichaturbia, creo un pichaturbia. Pichaturbia. Una conversación honesta te acercó a alguien especial. ¿Qué te parece? ¿Ha pasado algo de eso? Estoy Virgo y me pasó exactamente eso, ¿sabes? Pues fíjate. Horóscopo pasivo-agresivo. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Mira, yo creo que todas las semanas voy a tener un horóscopo antiguo. No, el de adolescencia. Bueno, hay mucho horóscopo en la red. Así, al fin y al cabo... Hay como panpedrar el infierno de horóscopos. Sí, 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 sí. Pero me ha gustado mucho la experiencia del horóscopo. A tiempo pasado, ¿no? Pero sí, a tiempo pasado. Y además, no es cualquier horóscopo. Es el horóscopo del amor. Del amor, claro. No es el horóscopo en general. Es del amor, es del amor. Pero que no margines a cambio. A ver, espérate. Mira, es que ahora me sabe mal. Voy a buscarlo. Vamos a buscarlo. Adolescence. No puedes hacerlo como en la hemeroteca o como cuando buscas los números de la once de tiempos pasados. ¿Sabes? Quiero ver el horóscopo de la semana pasada. Busca el horóscopo negro. Vas a flipar. Hostia. Bueno, pues lo buscas. Mira, Adolescence ya lo ha encontrado cáncer. Ostras, no. A ver. Ah, no, pero mierda. Malas noticias. No, mierda. Es que, claro, no ha buscado el horóscopo. Ha buscado la enfermedad. No, no, no. No creo que está. No, no, cinco cosas sobre cáncer de los casetes. A ver, no, no queremos eso. Es el horóscopo. Espera, horóscopo. Horóscopo. Vaya bajón ahora, eh. Hárala, hárala. Aquí, aquí. Vale, vale. Ya está, ya está. Vale, vale. Lo único. Este es el de la semana. El de la semana no quiero. Es el del amor. Aquí, mira, mira. Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Perfecto, perfecto. Mira, ya está. Al final va a ver. Vale. Uy, y además es muy bonito la página como tiene. Es muy de... A ver. Aries. Pero que al final había una versión sin dibujos. Porque a separar adolescentes les ponen dibujos para que... Para ilustrar, hombre. Aquí. Es tratar de una forma un poco así a los adolescentes, ¿no? Bueno, no soy yo, es ellos. Ya, ya, claro, claro. ¿Cuál me ha dicho? ¿Cuál era? ¿Era? Cáncer. ¿Qué signo era? Cáncer. Ah, cáncer. A ver si se lo han dejado ellos, eh. Y no era yo. Claro. Igual no lo han puesto. Pues no lo han puesto. No, no. A ver. Os han marquinao total. ¡Oh, hola! Se lo han dejado. ¿Veis? El fallo no fue mí. No fue tuyo. Espera. En la versión con dibujos, a ver si está. Borra, borra. A ver. No, 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 no está. Qué fuerte. No está. O sea, no fui yo. Pensaba que el error era mío, pero no. Escribe una reclamación, tío. No puede ser esto. Hola, me parece muy fuerte esto. Nunca me hubiera pasado que en un horóscopo se hubieran dejado un signo, eh. Buah, qué fuerte. Me parece muy fuerte. Oye, pues hay que llamar al defensor del oyente o algo, eh. Sí, sí, por favor. Os habéis dejado cáncer. Sí, sí. Qué fuerte. ¿Sabes? Que nos ha dado show esto para... Pero que no es cuestión de montar show con que... Claro, con una discriminación. Hay una manera de profesionalidad. Claro. O sea, no, 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 no. Bueno. Te ha reventado, pues con esta denuncia social, no sé. Sí, sí. Yo creo que puño en alto, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya me voy a retirar. Muy bien. Que tengo que editar el informativo del Valle Obregat. Mañana lo publico en redes. Oye, ¿dónde te podemos ver? A ver, creo que tenemos comando tuyo, Raventos. Espera, espera, que creo que tenemos comando tuyo. Sí, a ver. No tengo comando tuyo todavía. Vaya. Bueno, ¿dónde se te puede ver en lo del informativo del Valle Obregat? En Instagram, en TikTok, en YouTube, en Raventos. Buscad. Si no me encuentras por Raventos, Raventos para baja. Y ya salgo ahí. Ahí están todas las mierdas que hago. Que ahora prácticamente cada día publico un vídeo. Y ahí a tope. Buenísimos, buenísimos. O sea, de verdad, se quita Raventos porque es una risa. Es una risión. Se quita Raventos. Bueno, Monico, entonces nos vemos el martes que viene con más noticias y más cosas. Sí, sí, claro. Aquí estaré. Aquí estaremos. Bueno, pues te voy a poner un aplauso de gente muerta, tío. Venga, gracias. Ay, no, espera, que tenía helicóptero. No, no, helicóptero, no. ¿Te pongo un helicóptero? No, helicóptero no tiene sentido, no. Ah, sí, sí. Había lo que parecía, sí, mejor de lo que había, había como... Yo confundí el icono. Pensaba que eran elefantes o algo por el estilo, no sé. A ver, no, no. Tengo los aplausos, tengo los aplausos. Aplausos de gente muerta para nuestro querido Raventos. Gracias. Muy majo, dice Rocío. Gracias, Raventos. Bonanit, Raventos. Nos vemos, ramen, pregunta váter. Así que no, la dejaremos con esta dura. Venga. Vale, amigo, gracias. Un besito. Adiós, adiós.